El hogar que te sobré El hogar que te sobré Detente No, este hogar tiene que ser mío Porque tú no lo mereces Hola Les voy a contar un poco de mí Algo Que he vivido recientemente Y que si lo contara Nadie me creería Ahora Ando huyendo de la justicia Tardo o temprano pagaré lo que he hecho Pero Yo les juro Que no quería hacerlo No tengo familia No soy bueno ni malo Quizás soy tonto Un pobre tonto Y que por lo ché todo Ven Genaro, ¿dónde está la cal? Genaro ¿Dónde está la cal? ¿Y ahora si vas a buscar las cocas? No abre, güey, ¿no? ¿Te acaso? ¿Le estaba sangrando a los hijos? No Mi nombre es Manuel Renato Victoria Valdez Por alguna extraña razón no logro mantener un trabajo fijo He sido plomero He sido plomero Carpintero Contador, cajero He lavado a pisos He sido jardinero Albañil Albañil Me ha gustado mucho ser albañil Ha sido divertido Mis compañeros Comer Platicar No sé Ahora deseo tomar clases De piloto aviador comercial Ustedes saben Trabajé como motociclista pero mi moto fue robada Me retornaron Pero cuando me robaron otra Me corrieron Recientemente Fui despedido Era panadero Entregaba a domicilio Un hombre bueno E inocente Que fue obligado A cometer La peor atrocinada Empiezo un nuevo trabajo Vendo naranjas Vendo huevo Mango Pero aquel extraño día Son huevos de gallina De patio China Mango Chinas Mango Huevos de gallina De patio Chinas Huevos de gallina Huevos de gallina De patio Mango China Es huevos de gallina De patio Y mango Chinas también Es naranja dulce señora No me interesan Sus naranjas dulces Ni Los huevos de gallina Que vendes Tengo más Si usted quiere A ver el cubo Ni tus mangos Querida Álzate la gorra Mi gorra Álzate la gorra Claro que sí señora La historia de un hombre Que es obligado A cambiar su identidad A ser un usurpador En un hogar Renato Renato Le dice a sus amigos Que encontró un nuevo trabajo En otro estado Todos ellos Fueron a despedir Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Quien Yo Acá tienes los buletos Este es tu equipaje Que no se te olvide nada No cometas ningún error Bájate En un estacionante Rasúrate Arréglate Y transfórmate En mí Súpede de nuevo En la siguiente estación Estará mi esposo Carlos Valentín Y los niños Pero Manuel Se queda dormido Y sueña Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Yo estoy muy enamorada Porque tengo mucho miedo Que un día me dejes Vuelve a estar sola Como antes mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Ahora el amor de ti De mí Yo sonreí porque te quiero Sé que me quieres Amor Muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Ahora el amor de ti De mí Sonreí porque te quiero Sé que me quieres Amor Muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Al mirar tus ojos Al mirar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan luchosa Cuando estoy contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una boca Tan linda mi vida Con esa sonrisa Eres un amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Ahora el amor de ti De mí Es un reír porque te quiero Sé que me quieres Amor Muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti De mí Es un reír porque te quiero Sé que me quieres Amor Muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me voy a bajar en esta estación Mientras León Hortel Me transformaré en Andrea Velarde Carlos Valentín y los niños Ya deben de estarme esperando En la siguiente estación Esta noche me tendrás Te espero con ansias Así que Me conmigo para ver Hasta luego Hasta luego Andrea Ya está por llegar su mamá Cuando la vean Quiero que la abrace Y le den un beso Por favor Para que se sienta querida Y que la extrañamos demasiado Si, niñas ¿Me pueden hacer su favor? Sí Muy bien pues Ya casi llega Así que Esperemos Andrea ¿Qué pasa de ti? Qué bueno que regresas Te extrañamos mucho ¿Verdad niños? Y yo a ustedes Cargitos ¿Cómo estás mi amor? Qué precioso Aurorita Mi niña divina Mi papá está esperando Está muerto de antes de volverte Primero por ver a mi sueño Es tan hermoso Tan lindo Yo quiero mucho Carlos Valentín Ya necesito ver Para que platiquemos Todo lo que ya te ha pasado Por favor Neito Como que no tenemos Tantas cosas que hacer Tanto que Y yo contigo Carlos Valentín Necesito Hablar Necesito Ayudar Lo que yo pueda Claro Pero primero Vamos a cenar Con los niños Sí Cenamos con ellos ¿Qué quieres cenar? ¿Qué quieres cenar, amor? ¿Sushi? ¿Pizza? ¿Tú qué quieres, Aurorita? Pizza Pizza Pues pizza será Pues pizza será Vamos Vamos Bueno Queremos una mesa para cuatro Por favor La más bonita Que hoy estamos celebrando Y donde haya aire acondicionado Sí, ¿por qué? ¿Y calor? Ay, sí, ya Ya empezó el calor Así es ¿Y tú con tus chamarras? En San Miguel Ahí es de mucho frío Sí, pero pues Acá ya no Ya no aplica Pero en el ferrocarril También está velando Pero bueno Ya no las podemos quitar, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy cansada, Carlos Valentín Creo que quería dormir Pues vamos A que descanses, mi reina Pero sí Sí Mejor vamos A la casa Bueno Vamos a descansar Sí, Carlos Valentín Estoy tan cansada, Carlos Valentín Pues vamos a acostarnos a dormir Hay algo que quiero decirte El médico dijo que Un año debo de Tenir relaciones sexuales ¿Y por qué? Me están haciendo un tratamiento Te veo muy distinta Te veo Rara, cambiado Un poco bronceada Morenita Soy la milísima, Carlos Valentín El tratamiento que estoy recibiendo Al mismo tiempo son Cámaras Y se hace bronceado Las mismas que usa Luis Miguel Pero pues No hay que abusar Antes me vayan a quemar Por supuesto que no Tengo tanto sueño, Carlos Valentín Quiero dormir Pues vamos a dormir El médico dijo que Que un año no puedo tener Relaciones sexuales ¿Por qué tanto? Es por el tratamiento Pues si el médico lo ordenó Pues Ni qué decir Hay que hacerlo Y es listizana, ¿verdad? 100% Te quiero tanto, Carlos Valentín Yo atenderé Entonces No doliremos juntos Es necesario que te vayas A otra recámara, por favor ¿Por qué no duermes con los niños? Les hace falta su padre Date y vigila de una vez a la nene A ver que no llore Dame un beso en la mejilla Bebe Por favor Descansa, mi vida Hasta luego Chao Dios mío ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? El lugar de tesorio El lugar de tesorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!